Hoy estamos iniciando un nuevo año llenos de alegría y de entusiasmo. Felices de compartir con ustedes y vamos a hacer una receta, esta vez vegetariana, muy sana, porque tenemos que también cuidarnos. Ya hemos comido bastante, hemos pasado increíble, pero todos estamos con un poquito de sentimiento de que tengo que comer un poco más sano, ¿verdad? Y esto es muy importante, por eso les voy a hacer unas recetas deliciosas y súper sanas en estos días. Así que apunten bien. Bueno, vamos a empezar hoy día con una deliciosa paella vegetariana, un poquito dietética, pero llena de sabor. Y vamos a envolverlas en unas hojas de acel, así como lo escuchan. Va a quedar delicioso y tienen esta muy buena idea para empezar el año. Bienvenidos al Pan Nuestro. ¡Gracias! 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 Para empezar la paella vegetariana, vamos a empezar con los siguientes ingredientes. Voy a calentar en una olla un chorrito de aceite de oliva, y este es un aceite de oliva neutro, bien poco. Vamos a poner una cebolla picada. Esta es una cebolla perla. Vamos a dejarla ahí, que se vaya rehogando. Hasta que esté transparente. También vamos a necesitar un poco de pimiento rojo. Si ustedes quieren utilizar uno verde, pero utilicen rojo. Vamos a tratar de combinar muchos colores de vegetales. Parece mentira, pero cuando hemos comido mucha cantidad de distintos tipos de comida, y pesadas y cargadas como es en la Navidad, luego tendemos a hacer unas dietas muy drásticas. Eso comienza a dar un poquito de desbalance en nuestro organismo, y podemos como lentificar también todo nuestro metabolismo. Entonces es necesario no hacer ese cambio drástico, sino más bien vamos a comer suficiente, pero lleno de fibra, lleno de vegetales, muy coloridos, y vamos también a hidratarnos mucho, a tomar muchas bebidas sanas, para que pueda nuestro organismo también limpiarse, recuperarse, y estar nuevamente listos para poder disfrutar de la delicia de lo que es la gastronomía. Vamos a ver, ya está la cebolla transparente, y vamos a ir en ese momento a poner el pimiento. No lo hagan antes porque a veces nos pasa que la cebolla queda un poquito cruda, y es porque no le damos su espacio. La cebolla necesita su espacio, estar solita, para que se pueda hacer tierna y no quede cruda en ninguna preparación. Ahí está lista para poner el pimiento. Entonces, ¿por qué escojo el pimiento rojo? Porque necesitamos escoger rojo, verde, si es posible, más colores. Mientras más colores ustedes utilicen, créanme que su cuerpito se los va a agradecer. Cuando comiencen a ver ustedes que cambia de color el pimiento, podemos añadir el siguiente vegetal. Yo escogí champiñones. Son muy bajos en calorías, pero tienen proteínas. Entonces es una proteína vegetal muy buena, y vamos a seguir asándola como ustedes lo ven, prácticamente sin grasa. Tenemos que tratar de editar en este tiempo la grasa, los dulces. Ya comimos suficiente, ¿verdad? Y tengo aquí brócoli. Si ustedes quieren pueden utilizar espinacas, pero el brócoli es muy bueno. Tiene vitamina C. Y traten de cortarlo lo más chiquito que puedan, como que si fuera del mismo tamaño del resto de los vegetales. Vamos a poner ahora el brócoli. Increíble como huele tan, tan rico. Y tenemos, sencillamente, vegetales. No se imaginan lo delicioso que huele, y eso nos garantiza que va a ser una deliciosa receta. No necesitamos siempre estar pensando en que la proteína, la proteína siempre debe ser la carne o el pollo. Los vegetales, de repente, también nuestro organismo necesita como descansar. Vamos ahora a poner este ingrediente. Yo escogí este arroz, que es un arroz de risotto. Como ustedes ven, es redondito. Me encanta. Pueden ustedes utilizar arroz integral, pueden poner quinoa si quieren, para las personas que así lo prefieran. Y tengo como una taza y media de arroz. Voy a sazonar con un poquito de paprika. Una cucharadita. Para darle ese toque de paella. Un poquito de hierbas italianas. Y un poquito de azafrán. Vamos ahora a cubrirlo con caldo de verduras. Y lo vamos a dejar ahí 20 minutos. Este caldo de verduras es instantáneo, pero ustedes pueden utilizar el que ustedes deseen. Pueden hacer uno solamente con cebolla, zanahoria y apio. Cualquier otro vegetal que tengan. Puede ser papanabo. Y eso les sirve perfectamente. Lo vamos a dejar 20 minutos. Luego que dé un pequeño hervor, lo tapamos y no lo volvemos a destapar hasta que hayan pasado 20 minutos. Vamos a preparar este molde con un poquitito de aceite de oliva. Para que nada se pegue. El agua está hirviendo y voy a poner bastante sal. Que esté saladita el agua. Tengo las hojas lavadas. Y lo que vamos a comenzar a hacer es ponerlas en el agua hirviendo con sal. Solamente hasta que se ablanden un poquito. Suficiente. La sacamos. Vamos a cortar el tallo. Y el tallo también sirve. A mí no me gusta desperdiciar nada. Sacamos otra. Y así vamos a seguir haciendo hasta terminar con todas. Este plato es muy rendidor. Otra de las opciones que ustedes pueden utilizar si no la quieren vegetariana es ponerle un poco de pollo, pechuga de pollo al arroz y les queda igual muy rico. Quieren ponerle camarones. Quieren hacerse más estilizados también. Pero háganme caso. Coman un tiempito así. Ya van a ver lo bien que se van a sentir. Aquí está. Perfecto. Una más. Creo que estoy lista para empezar a hacer mis rollos. Una vez que el arroz está listo, le van a poner a ustedes unas alberijitas congeladas al arroz y las dejan que se cocinen ahí. A mí el arroz todavía aquí me falta, pero yo ya les tengo uno listo para que no tengan que esperar tanto. Y vamos a empezar a hacer nuestros rollos. Cogemos una hoja. Pueden ver ahora por qué le puse sal al agua, porque me gusta que ya la selga tenga su propia sal. Vamos a coger entonces una buena porción de arroz. Como unas tres cucharadas me entran. y le voy a poner un poquitito de queso bajo en grasa, simplemente como pegamento. Voy a cerrar aquí y acá y enrollamos. y aquí está nuestro primer roll. Cerramos acá y cerramos acá y vamos con otra. Escríbanos para saber qué variaciones les harían ustedes. Por ejemplo, si le pusieran pollo, si le pusieran arroz de cebada, cebada perlada, quinoa. Son distintas opciones que se pueden utilizar. Una vez que tenemos ya nueve esos rollos de selga, vamos a cubrir con puré de tomate. Esto es un simple puré de tomate donde usted solamente cocina los tomates. Ahí. Y los licúan. No tiene nada más que sal. Yo le puse un sobrecito de stevia. No tiene nada más. Me encanta. Cubrimos bien. Y nuestro queso mozarella abajo en grasa por encima. Y ya van a ver cómo todos en la casa les va a fascinar. Sobre todo ustedes. No he puesto pimienta, no he puesto más ingredientes como para que sea así lo que más sano podamos comer. Entonces, me voy al horno simplemente a gratinar porque está todo cocinado. Y una vez que esté gratinada está lista para servir. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, mamita, ¿y cuáles son tus propósitos para este año? Para este año? Este va a ser mi año. Me parece muy bien. Creo que me voy a proponer así comer súper sano, estar súper bien de salud. Bueno, esas son las cosas que yo pienso, ¿no? Yo creo que la salud es lo primero, la familia, el amor, eso es lo primero para mí. Entonces, me voy a dedicar muchísimo a eso y tenemos muchos planes. muchísimas sorpresas y de verdad estamos felices de compartir este año con ustedes. No estaríamos aquí sin que ustedes nos acompañen de sábado a sábado, así que de corazón gracias, comenzamos este año con ustedes y veamos qué nos depara. Veamos cómo nos quedó esto primero. Vamos a ver, porque estamos promocionando aquí esta vida sana. Yo sí les digo, yo alterno. Un poco de comida sana, un poco de comida rica. Oye, las dos cosas pueden ser. Somos dos generaciones, dos generaciones y todo se puede en la vida. Vamos a ver, ¿quieres probar? Por favor. ¿Qué me estoy comiendo? Cuenta. Acelga rellena de una paella, primero todo el queso, de una paella vegetariana. Te vas a quemar, cuidado, ¿no? Espera. ¿Qué tal? Tiene muchísimo sabor, ¿no? Si es que esto es sano y yo puedo durar todo el 2024 así. Prueba la agüita de Jamaica. Déjame probar. A ver. Voy a probar tu agüita. ¿Tiene buen olor? Adivina qué tiene. Tiene flor de Jamaica y limón de decoración. Muy bien. Comenzando por ahí. Sí. Está potente. Tiene que ser potente. Está riquísimo. ¿Sabes qué me hace? Me recuerda esto a alguna bebida que tomaba cuando era niña, no sé por qué. Pero es súper rica la flor de Jamaica. ¿Sabes por qué? Es potente. Hicimos dos infusiones, una mucho más concentrada con menos agua hirviendo y otra pues con un clavo de olor. ¿Y qué hace esta agua? Bueno, te desinflama, tiene muchísimas propiedades nutricionales y por supuesto es deliciosa. Entonces, me gusta. Eso es lo que queremos para este 2024, que ustedes también aprendan que rico no significa que no sea sano. Así que, ¿Pero bebe? Eso lo voy a comprender yo. Pero está muy grande. Bueno, tú te lo piensas. Bueno, ustedes no se pierdan los siguientes programas porque van a estar muy divertidos. Los queremos mucho. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Feliz inicio de año. ¿Quieres? Te quiero a ti. Ahí ya. Dame un poco. No, no, no. Prueba a ver si es cierto. ¿Viste? ¿Viste? Muy bien. ¿Quién quiere? Yo quiero.